La definición de Karen es el claro ejemplo de que a veces es cuestión de cambiar la forma, la manera y no la persistencia linda, Madri. La única que sabe que es una competencia con esa entrega de hoy de Francisco merece estar en el desafío Rexona que ya abrieron las votaciones por favor gente, votemos para que él esté allí. Tiene una oportunidad de ganar un dinero y además tener ese reconocimiento que merece por lo excelente competidor y ser humano Q, ha sido Francisco se merece ganar este desafío. Después de Santi, él es el más noble y sencillo de todos los que quedan y tiene tremendo potencial para ganar. Quien opina que Francisco debe ser el ganador, hoy la victoria es para Francisco. Incluso golpeado logro terminar la pista y definir de una manera increíble. Qué hermoso gesto del B regalándole esos zapatos a Francisco. Los dos son muy buenos seres humanos y les gusta ayudar a los demás. Qué hermoso el gesto que tuvo B con Francisco y Olímpico devoró esa pista, lo hizo demasiado rápido. Me encanta la personalidad de Madrid. Papacho no se equivoco al escoger a esa mujer. Se ve que ella lo aprecia mucho también. Es tan linda amo a Madrid, mientras todos destilan veneno. Ella destila buena vibra que linda gran gesto de B con Francisco, quien demostró hoy un gran temperamento a pesar de esos golpazos que se dio. Me gusta cuando Francisco se luce, espectacular. Dios, me puse muy feliz por Francisco. Vamos Tino Madrid y Francisco los mejores del equipo Tino. No juzgan. No critican a sus rivales como si lo hacen los otros y B sale del desafío. Ya es campeón con ese gesto hacia Francisco. Bendiciones B, ya eres ganador. Hoy fue un box de mucha tensión. Wow ese Francisco qué lindo ser humano y B qué lindo gesto tuvo con Francisco. Mis respetos para el equipo Tino. Me sentí súper angustiada con la caída de Francisco. Gracias a Dios está bien. Pero hay que reconocer que el gesto de B al regalarle los zapatos a Francisco fue hermoso. Él se sentía feliz con ese regalo. Y obvio no se me puede pasar comentar que la energía de Madrid es tan contagiosa esa vibra llena de paz que en medio de tanto veneno ella calma todo hoy todos los méritos de esta victoria. Sin duda son, para Francisco esa cara de olímpico, describe el aburrimiento que todos tenemos con esa historia de Kevin y Natalia. Ya aburren siguen pasando los años y olímpico sigue en las mismas condiciones como si fuera el primer día que llegó al desafío mis respetos para ese ser humano. La agresividad deja a una mujer herida. ¿Se lesiona en el box? El desafío de sentencia y hambre saca la parte más brusca de los participantes, pues ninguno quiere perder. Y dos competidores enfurecen a sus contrincantes debido a su violencia en el box rojo. ¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los superhumanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de 2 mil millones de pesos para repartir durante los capítulos. ¿Los colombianos del común participarán? Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos, por lo que habrá un desafiante de la semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa, que descaro el de Alejo, diciendo que Camila era mala cuando hizo la mitad de la prueba en el poquito tiempo que tuvo. Cuando a la única prueba que pudo ir en agua ganaron. En lo poco que pudo mostrar, Camila fue una guerrera. Nadie ha hablado del rendimiento impresionante de Jerry, me ha callado la boca excelente. También es un duro Camila hizo esa pista súper rápido, donde Santi no se hubiera demorado tanto. Ellos se ganan a Alejo y al bulto que llevó. Lo mejor que hizo el desafío fue llevar a exparticipantes. Eso sí tiene nivel. Los nuevos a excepción de Karen y Kevin no le ven una incompetencia a los viejos. Se nota el nivel. Alejo diciendo que Caroline mete codo. Tres doritos después él dándole un codazo a Darlene al ego, hablando de Camila como piedra en camino, y fue la que mejor hizo la prueba de muerte. Si sale unos minutos antes, se va a Alejo y Luya, Olímpico ya ha participado en tres ediciones del desafío, y siempre ha mostrado una sola personalidad y ser un excelente competidor, el equipo tino no sabe perder. Es una prueba de contacto y todos deben defender. Nadie quiere lastimar al otro. Todos se dieron dejen la lloradera. Si hubiesen ganado, no hablarán tonterías. Falsos hablando bien de Santi ahora, porque saben que en las redes les han tirado por hablar mal de Santiago. Hay que respetar los rangos y leyendas del desafío. Olímpico, Cami López, las frases de Olímpico, obvio porque ya se gozo y porque no había otra opción. Me encantó este capítulo. Guajira, la revolcada que le pegó a la prepotente de la Darlene, el mejor olímpico en su salsa, la machacada de de Olímpico como Kevin, le tiro a Natalia en el juego, Alejo hablando de juego sucio, y ellos también lo hicieron tanto que casi mata a la Darlene, jajajajaja, y Natalia también le tanteaba duro a Guajira Madrid, diciendo a mí no me lastimaron, es contacto los desafiantes de desafíos pasados, demostrando cómo se juega no con tanta chilladera Caroline, esta vez jugó más tranquila, y ya los otros crucificándoles, el sensei es un cero en comparación de Olímpico. Ganaron los más sucios, pobre Bab9c9 Caroline, no daño a la Darlene la Darlene, como le cogió el pie a Caroline para que se cayera, y le salió el tiro por la culata, y así dicen juego sucio, y ellos no se mira a nadie le gusta perder, pero no saber aceptar la derrota es otra cosa. Me dan mucha pereza los que se justifican y hablan mal de los contrarios después de la derrota. No Natalia, Kevin, no quería decirte nada, simplemente fue a llevar un chaleco, las mujeres a veces, nos pegamos una empeliculada que Dios bendito, Olímpico hoy volvió a su prime, ya la Natalia le está pelando el diente a Santiago, ya va a estropear la vida a otro. Recuerdo que el día del beso con Santiago habló Mier, de él y se fue detrás de Kevin al no funcionarle, ya va por Santiago, o ya la no se deje, que se aleje de esa mala persona como es la Natalia crónica de una muerte anunciada. Kevin elimina a Alejo, la objetividad de Madrid. Yo no sentí que nadie me apurreara, mientras voz de catarro llorando diciendo que les habían pegado a todos, eso es entender el juego y saber perder también. Santi no se lleva la copa, pero sí el amor de un país y eme con acento agudo SSO le abrirá grandes puertas, contratos, éxitos y abundancia para él y su mamita. ¡Qué gran ser humano! Bendiciones SNTI. Sensei y Jerry dejando votados a Alejandro y a Santiago, le sacaron la pista entera de diferencia y Camila fue más rápida inclusive que los hombres. Se nota los años luz de diferencia que hay entre las leyendas y los semifinalistas. Aplausos de pie para Camila y Santiago, gracias. Por tanta humildad y aprendizaje, Dios los bendiga el Jerry demostrando, porque es el ganador del 2019. Lo hizo excelente, y eso que no está adaptado a este formato del desafío. Estuvo de tú a tú con Sensei que aunque carece de humildad, es tremendo competidor. Grande Santi, te amamos hermosa alma, el novio de Colombia y de Venezuela, también te amamos tal vez una de las cosas más agradables de este desafío a muerte fue, ver a la dama de hierro, Camila, cruzar esa parte de la prueba de una forma increíble. Logró superar a muchos, me encantó la cara de Alejo viendo cómo Jerry y Sensei lo dejaban atrás, ojalá se le bajen esos aires de grandeza que tiene porque quedó claro que está muy lejos de ser el mejor amo los finales felices, Luisa, diciendo que Camila no la da en pista.